Buen día, nos encontramos con el señor Luis Baez Quiag, él es el asistente de la Subgerencia de Desarrollo Económico en la Municipalidad Distrital de Casagrande, quien a través de una medida cautelar provisional ha sido repuesto a su lugar de trabajo. Señor Baez, cuéntenos, ¿cómo es que se realizó este proceso? Bueno, ante todo, buenos días y agradecerte por siempre darme la participación de dirigirme a la colectividad casagrandina y además decirte que nosotros, como trabajadores de esta municipalidad de casi 15 años, el 31 de marzo nos envían un memorándum de la manera inmotivada, haciendo una rotación a la calidad de inspectores de tránsito, donde los inspectores de tránsito generalmente lo ocupan contratados cas y auxiliares u obreros. Entonces, interpusimos un reclamo o una apelación ante el alcalde, en la cual cumplimos el plazo de 30 días, sabe lo que especifica la ley de procedimientos administrativos 2744, pero el alcalde y el gerente municipal nunca nos respondieron. Lo que nosotros, con mi compañero Barreno, nos vimos obligados a concurrir al órgano jurisdiccional, que es el Poder Judicial. Y ahora, gracias a Dios, siempre la justicia tarda, pero llega, el Poder Judicial nos ha otorgado una media cautelar, como usted dice, provisional, donde nosotros hemos demostrado que el memorándum fue de carácter inmotivado, abusivo y arbitrario. Lamentablemente, nosotros hasta ahorita desconocemos el por qué nos enviaron a la calidad de inspectores de tránsito, como usted ya creo que varias veces me ha visto en el terrapuerto, pero desde aquí también aprovechando, porque los señores están utilizando algunos medios de hostilización, como que, por ejemplo, que me han inventado una supuesta falta de que yo he faltado el respeto a un funcionario que es totalmente falso, que también está en proceso, que es también carácter de hostilización. Eso también lo estoy viendo por la vía administrativa y creo que en este caso el ingeniero Freddy Chomba tome a bien de que todos los actos que han cometido o que han ejecutado ellos es de carácter ilegal, es de carácter viciado y también es arbitrario. ¿Qué funciones cumple usted en esta subgerencia? En la subgerencia he venido en la calidad de asistente. Ahorita estoy coordinando con la señorita licenciada Yaneth Ramírez para retomar algunos casos, algunos proyectos que justamente se estaba trabajando, pero, bueno, lamentablemente, como te voy a reiterar, no desconozco la actitud del alcalde y su gerente municipal, el porqué de la rotación. Bueno, el Poder Judicial ya le dijo, ustedes estuvieron equivocados y por lo tanto rectifíquese. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en la otra vía. ¿Cuál es la vía? La vía penal y la vía indemnizatoria, que es exclusivamente, como voy a reiterar, acá quien va a pagar es la población, no lo va a pagar ni el alcalde ni el gerente municipal. Y a señor Lucho Baez, muchísimas gracias por esta comunicación con Cultural Noticias.